No, 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 pa' de caro. No, pa' de caro. Amor, pa' que? Eeeh! 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 Eeeeh! Eeeh! Eeeh! ¿Qué? ¡Eso es el que me dan de comer está diciendo! ¡Eso es el que me dan de comer está diciendo! ¡Que diga no mi Papa! ¿Donde esta el Papa donde? Uy 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 uy! ¡Aco ya! ¿Que hicieron belle? La, 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 la hizo entrar, la hizo entrar Ya, dame, ya salió Papi, no, papi, cuidado, vea ¡Eso, papi! ¡Eso! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No más luñes, pues! ¡No más luñes! ¡Vaya! ¡Vaya! Ya pasamos, ya pasamos, ya Se gano, todas, papas Pasó la turbulencia Eso Jané suas llaves ¿Vaya?